... Nacho coloca a centro, un rebote marca finalmente Shifo sacando la pelota para Tempo, la pone para Sánchez Otelo con el pecho, devuelve Pinola Pinola cambia la pelota para el futbolista Poncio, Poncio que la pone para Maidana Maidana auxiliándolo, Poncio a Maidana, por eso River controla la pelota en el fondo cuando Maidana se había ido al piso, la tiene Poncio, Poncio la pone contra la derecha va la pelota para el Piti Martínez, desprendió el Piti, es gol de Escoco, va la pelota para Escoco la tiene Escoco, ahí está, gol, gol, derriber, derriber, Nacho Escoco con toda la categoría de un gran goleador, primero desprendido el Piti Martínez, vio que por el callejón del medio iba Escoco, le metió un pase perfecto, el enganche de Nacho y el remate seco y abajo para marcar un golazo para River a los 31 minutos, Nacho Escoco a pura categoría, a pura jerarquía hizo todo River, con el Piti, con el Nacho, River gana en un estadio difícil, River 1, Tampa Ray 0 el más claro en la incomodidad de River siempre fue Nacho Escoco, en su habilidad, en sus movimientos y en este caso en el gol, Piti esta vez no le pudieron pegar, vertical se sacó a su marcador de encima, para Nacho Escoco cuando enganchó, ya era gol, gana River 1 a 0, ojalá mejore ahora River, en su juego, le queda la pelota para Temperley, viene saliendo Osuna, la última de Temperley, la tiene Osuna, Osuna cambió la pelota para Figueroa, viene Figueroa, viene marcando Moreira, gran quite de Moreira, se terminó el partido, ganó River, victoria de River en el comienzo de la Superliga, gol de Escoco, River 1, Temperley 0, debió haberlo ganado por más diferencia, el equipo del muñeco comentarista, por lo que hizo en el segundo, comentarista, por lo que hizo en el segundo, 45 minutos, se asemeja, se mira al espejo de lo que quiere el muñeco Gallardo, en el primer tiempo fue jerarquía individual por Escoco y por Otto Lux, no se cuantos van a ganar aquí en Temperley, aquí en el sur un reducto muy complicado, ha ganado River en la primera fecha de la Superliga, aquí frente al celeste del sur, Gol de Escoco, River 1, Temperley 0.